Cuba Información Estamos con el compañero Martín Batalla, militante de las FARC. Actualmente, ¿cómo está la situación de los presos políticos en Colombia? Bueno, la situación de los prisioneros políticos en Colombia es una situación muy compleja. Nosotros tenemos alrededor de 750 prisioneros en las cárceles. Podemos decir que el partido político legal con más prisioneros, cerca del 30% del listado que se le pasó al gobierno para que lo cubriera la ley de amnistía, no ha salido. Entonces, es una situación muy compleja. Sigue el tema de hacinamiento, el tema de torturas, el tema de traslado a sitios alejados de sus familiares. Entonces, sigue siendo una situación muy delicada y nosotros consideramos que es una situación que se debe resolver para poder avanzar en la reconciliación de Colombia, en la paz con justicia social para el país. Recordemos que los prisioneros políticos no son solamente militantes de organizaciones insurgentes, sino que son también, por ejemplo, campesinos que nos indican de pertenecer a la FARC, pero que nunca han hecho parte de ninguna organización insurgente. Concretamente, las FARC en la zona de alrededor de 3.600, pero digamos todo ya el universo de prisioneros políticos, alrededor de 9.500, 10.000 personas en las cárceles de Colombia sindicados por delitos políticos. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional con respecto a este tema de los prisioneros políticos en Colombia? Bueno, la comunidad internacional es fundamental para poder resolver la situación de los prisioneros políticos, así como fue fundamental para lograr un acuerdo de paz en Colombia. La comunidad internacional, los países garantes, yo creo que deben empezar a presionar, porque realmente sin la libertad de los camaradas que se encuentran en las cárceles, no solamente de las FARC, sino los campesinos que se encuentran sindicados de ser de las FARC sin serlo, es una situación que se debe resolver para poder avanzar en la reconciliación, en la reincorporación de estos excombatientes que se encuentran privados de su libertad. Desde aquí os animamos a acompañarnos en esta lucha en la que exigimos al gobierno colombiano el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en La Habana el 4 de noviembre de 2016. Exigimos que separen inmediatamente las persecuciones y asesinatos de las exguerrilleras y exguerrilleros y líderes de movimientos sociales y campesinos de Colombia garantizando su seguridad. Simón Trinidad fue capturado y detenido en Quito, Ecuador, en 2004 y extraditado a Estados Unidos. Fue acusado injustamente del secuestro de tres contratistas estadounidenses y de tráfico de drogas. Por el primer cargo le condenaron a 60 años de privación de libertad. El segundo cargo no prosperó. A día de hoy y desde entonces son ya 13 años los que lleva encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Colorado. En unas condiciones inhumanas, ya sabéis que está aislado, apenas puede salir, no le apagan la luz ni siquiera para dormir, tiene un cacharro en la pierna supuestamente por razones de seguridad, tiene una condena prácticamente perpetua y queremos denunciar también desde la campaña que la ley 1820 que ha surgido dentro del proceso de paz en Colombia no le ha contemplado dentro de los presos que condonan. Sí, el camarada Simón se encuentra en la cárcel de Florence, una cárcel donde se encuentran los que Estados Unidos consideran los mayores terroristas del mundo, aislado totalmente, con luz artificial las 24 horas del día, no lo dejan leer, no lo dejan estudiar el inglés. Entonces se encuentra en una situación muy compleja, no solamente está Simón sino que también está Sonia e Iván Vargas que son prisioneros también de las FARC por los cuales nosotros pedimos y exigimos la libertad de ellos. Entonces la situación de Simón es una situación complicada, pero nosotros tenemos la esperanza de que con el apoyo internacional, con la solidaridad internacional de los movimientos revolucionarios de la comunidad internacional va a ser posible la libertad de Simón Trinidad. ¡Salud a los que luchan! ¡Salud a los FARC! ¡Salud a todas las manichas que continúan luchando en América Latina! ¡Salud a todos los pueblos que hacen frente al imperialismo, al capitalismo! ¡Salud a los que luchan! ¡Salud a los que luchan!